Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El grupo recientemente se presentó en el programa de SBS Inkigayo, donde después de recibir los premios de los miembros, ofrecieron un mensaje de agradecimiento que llegó al corazón de los ARMY. Gracias por darnos un gran premio, creo que la razón por la cual podemos recibirlo es gracias a ARMY, que nos apoya, incluso desde lejos. Gracias, trabajaremos duro para el resto de las promociones. La filmación de Inkigayo se llevó a cabo sin audiencia como medida de prevención ante el surgimiento de nuevos casos del coronavirus. Por eso Jungkook dijo que extrañaba los aplausos de sus fans, los cuales se escucha siempre en una ocasión como esta. El resto de los chicos también agradeció el apoyo de ARMY y pidieron que se cuidaran. El grupo consiguió esta victoria con su sencillo ON mientras competía con fiesta de YS-1 y Black Swan, el V-Site Track de su propio disco, y que ARMY donó para combatir el coronavirus en Corea del Sur. Después de que los chicos de BTS anunciaran la cancelación de la serie de conciertos en Corea del Sur como parte del Tour Mundial en donde promocionan Map of the Soul 7, se tuvieron que tomar medidas extremas ante la contingencia que vive el país asiático con la enfermedad del coronavirus COVID-19. Corea del Sur es actualmente el segundo país con más personas contagiadas ante el virus, así que Map of the Soul World Tour 2020 tendrá que esperar por el bienestar de los involucrados. Pero bajo esa tristeza, ARMY encontró cómo volver esto una causa noble. ARMY ha sabido llevar esta noticia con gran tacto, ya que muchos decidieron donar el dinero de las entradas a la investigación de la cura y los tratamientos a los afectados. El dinero que se regresó de las entradas, ARMY ha tomado como medida y en símbolo de apoyo a sus compatriotas. Las seguidoras han reunido una cantidad que representa más de 300 millones de dólares, algo así como más de 250 mil dólares, sin duda una cantidad que hará diferencia ante esta contingencia global. Aparte de esto, ARMY de Corea del Sur está organizando una recolecta con el fin de hacer una serie de donaciones para el orfanato Jamal Kingdom, el cual está cerrado por la epidemia del coronavirus que azota a la región. Los chicos de BTS visitaron el lugar hace algunos años, pero los fans también están haciendo donaciones a instituciones de ayuda en las ciudades de Daegu y Youngbook. Y Youngbook se tatuó algo muy especial para él. BTS ha dado grandes sorpresas para ARMY con su nuevo comeback, pero quien dio de qué hablar fue Youngbook, quien reveló sin querer que tiene nuevos tatuajes. Desde la primera vez ARMY se interesó en cada uno de los dibujos de sus manos y brazos, aunque en un inicio pensaron que podrían ser temporales. El idol decidió llevar en su piel algunas cosas muy significativas, prueba de ello su nuevo tatuaje. ARMY descubrió que Youngbook lleva en su brazo derecho una flor muy especial. El significado de su nuevo tatuaje conmovió el corazón del fandom. El idol decidió sellar para siempre la flor del tigre, una especie que corresponde a su fecha de nacimiento. Pero el significado va más allá, pues no solo indican la fecha en la que vino al mundo, sino también es un mensaje para aquellas personas que lo rodean. Por favor, ámame. ARMY está feliz de que Youngbook pueda expresarse a través del arte corporal y llevar consigo las cosas que tienen más significado para él. ¿Te harías un tatuaje en su honor? Y Jimin envió un bello mensaje a ARMY y se disculpa por esta razón. Las promociones de los chicos de BTS para el álbum MAP de Soul 7 han comenzado con el pie derecho. Su asistencia a programas en Estados Unidos con divertidas dinámicas, entrevistas y el lanzamiento de diversas versiones de videos para su sencillo promocional. Los chicos apenas han estado algunos días en Corea y su horno trabajo continúa. Durante la temporada de promoción tras el lanzamiento de un material discográfico, no solo los fans acumulan cansancio mientras se encargan de mostrar apoyo haciendo stream, votando y desvelándose para ver las presentaciones en vivo de sus idols favoritos. Ellos también deben terminar agotados después de un día imparable, pero también es lógico que deben aprovechar este momento para explotar al máximo el material que acaban de estrenar. Los frutos del esfuerzo se han visto en pocos días, todo gracias al apoyo incondicional de ARMY. Jimin lo sabe y es por ello que tomó las redes sociales del grupo para comunicarse con sus fans y enviarle un mensaje de agradecimiento por todo el esfuerzo que han puesto para apoyar a su nuevo álbum. Me quedé dormido, nuestros ARMY. Gracias por apoyarme y siempre cuidar de nosotros. Haré lo mejor que pueda para el resto de las promociones del álbum. El tierno gesto del ídol estuvo acompañado de un par de fotografías suyas y fue muy bien recibido por sus fans, motivándolos a continuar, dando todo de sí mismos para mantener a Mapo de Soul 7 en la cima de los charts, así como seguir promocionando on y apoyar las presentaciones en los shows de música coreanos. Y esta es la inspiradora historia de Taehyun. Tras dos años de prepararse y recibir una estricta formación a nivel artístico, V logró debutar en 2013 junto a los miembros de BTS. La imagen de Taehyun se mantuvo oculta hasta el último momento, por lo que no fue hasta que los posters teasers del debut, que pudo confirmarse como el séptimo miembro del grupo. A pesar de ello, su popularidad despegó al instante, llevándola a ser el primero de los miembros que tuvo su propio fansit. Además, es el primer trabajo discográfico de V de BTS, que colaboró en la creación de la canción Circle Room, Zipper. Posteriormente, este idol se graduó de la escuela y pudo desarrollar mayores habilidades en la composición de nuevas canciones. En 2015, pudimos conocer la primera composición de V para un álbum, Hold Me Tid. Durante el año siguiente, la fórmula se repitió. Una vez más, compuso su solo para Wings, Stigma. Los talentos de V son muchos, por ello lo hemos visto no solo como cantante y bailarín, sino también se ha desempeñado maravillosamente como modelo, MC y actor. Su debut actoral fue en 2016, cuando participó en el drama histórico Hwarang. Por si fuera poco, el idol también formó parte de Lost de esta producción, interpretando Even If I Die, It's You junto a Jin. Las habilidades de V también lo han llevado a mostrar su talento a través de Soundclown, donde en 2019 compartió una canción original que llevaría a romper un récord de likes y streams en la plataforma. Se trata de Scenery. Por si eso fuera poco, en Map of the Soul 7, V nos sorprendió nuevamente con canciones como Inner Child, Zero Clock y Friends. La popularidad de V creció a nivel global y se incrementa a cada instante, por ello el idol ha aprendido algunos nuevos idiomas. Además de coreano, su lengua materna también posee un nivel intermedio de japonés y un nivel básico de inglés, los cuales seguirá practicando con la ayuda de sus fans y promociones del grupo. V es un chico que a pesar de haber mostrado sus múltiples habilidades, no se ha dejado saber que aún tiene mucho por explorar y que seguirá mejorando para mostrar el mejor lado de él. Y la agencia de Chunga publica una declaración que revela que dos miembros de su personal resultaron positivos para el coronavirus y Chunga resultó negativo. La agencia de Chunga ha publicado una declaración sobre la situación actual con dos miembros del personal que dieron positivo por un nuevo coronavirus COVID-19. El primero de marzo, M&H Entertainment compartió la siguiente declaración. Hola, este es M&H Entertainment. Nuestra artista Chunga regresó a su casa con una actividad programada en Italia el 24 de febrero. Uno de los miembros del personal que la acompañó mostró signos de fiebre y dio positivo por COVID-19. Inmediatamente hicimos que Chunga y todo el personal que la acompañaban se autoaislaran y los hicimos analizar. Un miembro más del personal dio positivo por el virus y estamos tomando las medidas apropiadas para ello. Todos los demás miembros del personal dieron negativo y Chunga también dio negativo el 1 de marzo. De acuerdo a los resultados de la prueba, estarán en autoaislamiento según lo solicitado por los centros de control y la prevención de enfermedades de Corea. En aras de seguridad todas las actividades programadas se han cancelado por el momento y continuaremos tomando las mejores medidas posibles y lidiando con el virus fielmente. Agradecemos a todos los que han trabajado arduamente para combatir el virus y haremos todo lo posible para proteger nuestra seguridad y salud del COVID-19. 8H8 Racing, una compañía estadounidense de medios de comunicación, anunció a través de Twitter que Chunga había sido parte de la alineación de su festival en Yakarta y ya no se presentará. Y el autor del alquimista Paulo Coelho defiende a BTS de sus detractores. El escritor respondió a los enemigos de BTS en Twitter. El 29 de febrero, el famoso autor brasileño, mejor conocido por su novela internacionalmente famosa El Alquimista, mostró su apoyo a BTS en su cuenta personal de Twitter. Todo comenzó cuando Paulo Coelho tuiteó Los que odian son admiradores confundidos que quieren ser como tú antes de responder a su propia publicación con una cadena de corazones de color púrpura. Más tarde ese día, el presentador estadounidense, Chris Como, retuiteó la publicación de Paulo Coelho y escribió La primera vez que no estoy de acuerdo con este escritor y pensando. Paulo Coelho luego respondió revelando que su tuit había sido específicamente sobre BTS y explicó Gracias por ser tan directo, pero me refería a un grupo coreano BTS que están constantemente bajo ataques de detractores, solo porque son la banda más exitosa del planeta. Luego agregó Por eso publiqué un símbolo de color rosa como parte del hilo. Aunque escribió corazón rosa, aquel novelista usó correctamente corazones púrpura en su tuit real. Después de conocer el verdadero significado detrás del tuit original de Paulo Coelho, Chris Como compartió que está de acuerdo con su mensaje escribiendo Cualquiera que odie a este artista odia la verdad, el amor y la comprensión más profunda de las preguntas que más importan. Paulo Coelho ha expresado previamente su amor por BTS más de una vez en el pasado. Cuando el grupo se detuvo en Brasil el año pasado, durante su gira mundial, Love Yourself, Speak Yourself, el autor escribió Y Suga preocupa a las ARMY debido a su lesión. Para un espectador casual de un programa, suele ser difícil distinguir si un idol se está quejando de una lesión. Sin embargo, ARMY procura que cada uno de los chicos demuestra sus propias habilidades al crear videos de las presentaciones enfocadas en cada uno de los chicos. Fue así que pudieron detectar la irregularidad en los pasos del idol, que si bien mostró toda su emoción durante la interpretación de Black Swan, también dejó ver que su antigua lesión aún lo incomoda después de someter su cuerpo a aún más esfuerzos de lo usual. Suga comentó anteriormente que previo a su debut tuvo un accidente donde fue golpeado por un auto mientras trabajaba como repartidor. El idol intentó ocultarlo para que la empresa no se enterara y pudiera seguir con su preparación. En lugar de confesar lo que realmente había pasado, en ese entonces dijo que se había caído de las escaleras. Así su lesión no se consideraría grave y podría seguir entrenando. El accidente afectó su hombro y eventualmente el idol tuvo que dejar su empleo para priorizar su salud. Sin embargo, se trata de algo que continúa causándole problemas. Por esta razón, ante la preocupación del bienestar de Suga, las ARMY de todo el mundo se unieron con el hashtag Get Wilson, Jungi, tendencia con la cual querían hacer saber al idol lo mucho que valoran su esfuerzo y lo admirable que es su compromiso con el grupo, las fans y las promociones de su nuevo álbum. Asimismo, los seguidores del grupo han enviado mensajes de apoyo y buenos deseos para una buena recuperación. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 60,000 suscriptores regalaré otro álbum de BTS Map The Soul 7 y posiblemente hoy haga un directo en el cual estaré regalando los artículos de BT21. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!